Buenos días, mi nombre es Gloria Cecilia Caicedo García, docente de la Institución Educativa Técnica Alfonso Arangotoro, sede Manuel Tiberio Gallego. Esta invitación que quiero hacerles hoy a todos los niños y niñas desescolarizados que los estamos esperando en la institución para que se matriculen y lo hagan cuanto antes. Niños, no se queden en la calle. Los esperamos en la escuela con este corazón abierto, lleno de amor y de mucho aprendizaje para ustedes. Gracias. Hola niños, soy la profesora Iris Guzmán. Los invito a conocer nuestra escuela Blanca Sáenz, sede de la Institución Educativa Alfonso Arangotoro de Líbano, Tolima. Una escuela muy hermosa al lado de un parque lleno de árboles con pajaritos que nos acompañan con su canto. Si los escuchan niños, si los escuchan. Una escuela muy agradable donde aprenderán jugando, compartiendo con sus amiguitos. Una escuela que cuenta con juegos didácticos e implementos necesarios para su aprendizaje. Pero sobre todo, una escuela donde les enseñaré con mucho amor y dedicación. Así que listos todos para el ingreso a nuestra escuela. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes la razón y no hay oposición.